...junta José Miguel González. ...Cardosso. ...Tesoro Cupido de los Turcos, de casco, su registro certificado, 64 meses, color mayo, un hijo de Cupido en tesoro, Fernando Rey, es su abuelo materno, su criador, los hermanos Alí Osorio, en propiedad de don Yamil Alí Osorio, de sembreras los turcos en Magaqué, departamento de Bolívar, Dumas Alejandro Cardoso, su contador, en movimiento el número 4, Tesoro Cupido de los Turcos, prevenido el número 5. ... 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 El anterior es un caballo que ofrece una mayor talla, un mejor conjunto como caballo reproductor. Miremos la colocación de cabeza del caballo, ofrece estabilidad. Y al haber estabilidad en su cabeza y en su boca, hay estabilidad en el ritmo. Ahí lo podemos ver, con toda esta continuidad, esta velocidad y esta claridad en el ritmo de la trocha, toda la competencia. Con mucho gusto para él, el título de gran campeón reservado. Y no nos queda la menor duda que el caballo que aventajó en la noche de hoy a este grupo de ejemplares, un caballo también de buen conjunto, ellos podemos comparar a los dos campeones. Los caballos que en ese agregado por el manejo mantienen estabilidad en su cabeza. Miremos los dos ejemplares y comparémoslos con los que ya premiamos. Los dos caballos coinciden en la mecánica, coincidencialmente son medio hermanos los ejemplares. Son caballos líricos, compensados, claros y a través de la categoría Hacen, se fue el caballo de mejor prueba en videovalo. Con los giros los más concéntricos posibles, hicieron ventaja a los otros ejemplares. Además, cuando pasa por la pista dura, el caballo ratifica la modalidad que se está buscando, manteniendo el centro, la velocidad y la continuidad del ritmo. Para él, el título de gran campeón. Buenas noches y hasta una nueva oportunidad. Declarado gran campeón, tesoro cupido de los turcos, herido de cupido en tesoro, propiedad de Yamil Harío Osorio, en Maganqueo Bolívar, monta Dumas Cardoso. Gran campeón reservado, el número 5, querubil de Quisqueya, herido de cupido en Milagrosa de Quisqueya, propiedad del criadero Quistequeya, en Montería Córdoba, monta José Miguel Gonzalo. Primer finalista, el número 3, Sandy de Villenojo, hijo de Olpar de Tepeyac, en Toscana de Villenojo, propiedad de Néstor Alonso Zuluaga, en San Fue, Sustre, Monta Lerín, quintero. Segundo finalista, el número 1, Preludio de Mica Fricho, hijo de Onix, fuera de concurso, en Maestra de la Luisa, propiedad de Armando del Cristo Lara, en Algarrobo, Magdalena, monta Manuel Eduardo. Cuarto, tercer puesto, el número 2, Espantaco Margarita, hijo de Lidio de Monterrey, en Turqueza, propiedad de Pedro Luis, Invet Acosta, en Tupaco Bolívar, monta Arno y Jacevedo. Y el cuarto finalista, el número 6, Tesoro Prodillo, el hijo de Prodillo, de María Rosa, fuera de concurso, en Tesoro, propiedad de Yamil Alí Osorio, en Magaqué Bolívar, y bajo la monta de César Augusto, en Magaqué Bolívar,